La Asamblea de Sucre asegura que la paz es uno de los temas principales en la agenda, no solo porque el plan de desarrollo que se aprobó apunta al tema del posconflicto, sino porque el departamento fue víctima durante muchos años de la guerra. El presidente de la Duma, Héctor Pérez, sostuvo que realizarán una Asamblea Sucreña por la Paz, que se llevará a cabo a finales de agosto, en Cincelejo, donde participarán las alcaldías, el gobernador, fundaciones y organizaciones. Donde nos estuvieron manifestando su posición, quieren que trabajemos de manera articulada en el marco de todo este proceso, quedaron unas propuestas claras, unas actividades a seguir. La primera de ellas es la realización de una gran Asamblea Ciudadana por la Paz, la cual se llevará a cabo a finales del mes de agosto en el municipio de Cincelejo, donde participarán no solo la Mesa Sucreña por la Paz, sino el gobernador, las alcaldías municipales, los consejos municipales, la Asamblea del Departamento de Sucre, los partidos políticos, las fundaciones y organizaciones de este departamento, en aras de que sea como un lanzamiento, si se puede llamar de alguna manera, de lanzamiento de la refrendación de estos acuerdos de La Habana. Por su parte, el miembro de la Mesa Sucreña por la Paz, Franklin Donado, dijo que es de suma importancia hacerle entender a la ciudadanía que la paz es necesaria para vivir en tranquilidad. Y que tomen conciencia de que la paz hay que trabajarla, hay que construirla. Esta apenas es la cuota inicial de la dejación de las armas, precisamente porque todos, ciudadanos y ciudadanas, tenemos que trabajar para que esta paz se convierta en una realidad. y para que el gobierno, conjuntamente con la FARC, sobre todo esta última, deje las armas y haga política como lo hacemos todos dentro del marco de la ley y de la institucionalidad. La Duma Departamental y la Mesa Sucreña por la Paz trabajarán de manera conjunta para promover el sí en el plebiscito, para construir una sociedad de derecho donde prime la libertad. Telenoticias, para estar bien informado.